Hola, ¿qué tal señores? Bienvenidos, yo soy Mar y esto es MarTV. Si no están suscritos, vayan ya mismo y se suscriban en el botoncito rojo. Señores, ¿cómo les parece el procedimiento al que se somete Gina Calderón para mejorar su cicatriz? Luego de someterse a la cirugía con la que le reconstruyeron sus glúteos, Gina ha mostrado parte del proceso de recuperación. Esto lo ha dejado ver por medio de su cuenta de Instagram, donde publica imágenes de parte de su vida. Ahora, recientemente mostró a sus fans el procedimiento al que se ha estado sometiendo para que la cicatriz cada día le mejore. La influencia ahora se hace un procedimiento en el que utilizan plasma para mejorar la cicatrización. Este plasma se obtiene mediante la extracción de su propia sangre y posteriormente es aplicado sobre la herida. Y señores, recordemos que Calderón tuvo que ser operada para retirar las prótesis que tenía en las nalgas, ya que ya venían siendo un problema para ella y que además se dieron cuenta que eran prótesis, pero de senos, no de glúteos, por eso se le voltearon y se le veían horribles, señores. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales.